Buenas tardes a todos. Yo soy Vicente Costa, CEO de Infinitel, y os doy a todos la bienvenida al webinar sobre antenas sectoriales y métricas de RF Elements. Esta tarde vamos a hablar de Simper, que es el nuevo sistema de antenas que está haciendo una revolución en el mercado de los operadores WISP. Simper conecta radios con antenas directamente, sin cables intermedios, evitando la pérdida de señal en las conectorizaciones. Este sistema patentado que se llama Twistport nos lo va a presentar Yuray Boka, Jorge para todos los hispanohablantes, que es el jefe de ventas de RF Elements en Latinoamérica. Buenas tardes, Yuray. Buenas tardes a todos. Bienvenido. Bueno, solo comentaros un par de cosas antes de pasar ya la presentación directamente a Yuray. Comentaros que tanto las pruebas de campo que hemos ido realizando estos meses en Infinitel, en nuestra isla de Ibiza, como la experiencia que nos han ido transmitiendo nuestros clientes han sido muy satisfactorias. Simper se empezó a distribuir a comienzos de este año 2016 y se caracteriza por la simplicidad que caracteriza a todos los equipos de RF Elements, por el gran rendimiento que tiene en entornos saturados, donde hay muchas antenas. Y, por último, tiene, la verdad, un precio muy competitivo que podéis consultar en nuestra plataforma de e-commerce, wifi.tienda. Bueno, antes de pasar el control a Yuray, recordaros que disponéis de un chat que ya está operativo desde ya mismo, para que podáis formular vuestras consultas. Y cuando finalice la presentación de Yuray, iniciaremos una ronda de preguntas y respuestas. Intentaremos resolver en tiempo real todas las dudas que podamos y aquellas preguntas que queden sin responder quedarán grabadas en esta sesión de WebEx. Y, posteriormente, está tranquilos que os contestaremos a todos por e-mail. Sin más preámbulos, cedo el control a Yuray, tuyo. Ya, muchas gracias. Solamente para saber si se ve todo bien, ¿se ve la pantalla de antenas vector simétricas? Sí, yo la estoy viendo bien. ¿Solo una o la pantalla que yo estoy viendo? Yo veo... ¿La de presentación? Dos ventanas. Dos ventanas y un tiempo de lab set. Ah, vale. Entonces, a ver... ¿Ahora está bien? Ahora vemos toda la presentación en pantalla completa de... Perfecto. Perfecto. Vale, perfecto. Entonces, puedo empezar, ¿no? Muy bien. Bueno, otra vez. Muchas gracias, Vicente, por presentarme. Una vez más, mi nombre es Jorge. Soy encargado de ventas en Latinoamérica. Y, como estoy hablando español, estoy dando también webinars para nuestros clientes en España. De hecho, también para los clientes de Infinitel. Voy a hablar hoy de antenas vector simétricas, que, como Vicente ha dicho, son antenas únicas en el mercado. Fueron lanzadas en el comienzo de este año. Y, bueno, tienen mucho éxito, sobre todo lo que yo puedo hablar en América Latina y sobre todo en los entornos donde hay mucho ruido, donde hay muchas antenas en las torres. Y, sobre todo, las utilizan las clientes que, bueno, que tienen muchas interferencias en las torres. Pero voy a hablar de eso en las otras pantalones, en los slides en el frente. Un poco sobre Perlevent. Somos una compañía de Eslovaquia, por quien no lo sabe. Estamos establecidos en Bratislava, donde, en el centro de Europa, Bratislava es la capital de Eslovaquia. Aquí tenemos nuestro, digamos, headquarter. En Jumene, que es otra ciudad de Eslovaquia, tenemos nuestra producción. Ahí se producen todas las cosas, se completan y se envían a todo el mundo. Aparte de eso, tenemos dos almacenes más. Un almacén en Austin, Texas, y otro almacén en Hong Kong, en Chía. Del almacén de Austin estamos alimentando toda la América Latina. De Hong Kong estamos alimentando todos los países en Asia. Hoy mismo estamos contando con más de 60 empleados. Todos estamos enforzando nuestro equipo de producción, porque la demanda por nuestro producto es muy alta. Y nuestro enfoque es la innovación, sobre todo, como van a ver enfrente. Van a ver que nuestros productos son muy innovadores y muy, digamos, diferentes de los otros productos que están ahora mismo en la venta por todo el mundo. El portafolio de RF Elements cuenta no solamente con las antenas. Lo primero que RF Elements empezó a hacer fueron los brackets para varios tipos de productos. Tenemos brackets compatibles con los radios de MikroTik, Ubiquiti y Cambium. La segunda línea que estamos haciendo son las antenas textos tradicionales. Como pueden ustedes saber, son las antenas de panel, las antenas de 2,4 y 5 hercios. Otra línea que estamos haciendo son las plataformas de integración, también para varios tipos de productores. Y la línea de que yo voy a hablar hoy es la línea de Wireless Broadband, que cuenta con las antenas textos simétricas, con los productos, con los adaptadores, con el sistema Treesport, del cual voy a hablar también. Y cuento también con las antenas UltraDish, que son antenas punto a punto, ya que antenas textos simétricas son las antenas punto a multipunto. Entonces, la cuarta, la cuarta línea la voy a hablar hoy, son las antenas textos simétricas. Pueden ver que son antenas bastante diferentes de otras antenas. Y ahora les cuento por qué. ¿Qué significa antena textos simétrica? Simétrica significa que la señal que está dando esta antena es diferente a lo que se refiere a la señal vertical que da la antena sector tradicional. Aquí pueden ver una comparación de la señal que pone una antena sector tradicional. Pueden ver que la antena sector tradicional tiene una apertura solamente horizontal. Puede ser una apertura de 45 a 120 grados. Pero la apertura vertical es muy pequeña. Cuenta con unos ángulos de 4, 5, 6 o 7 grados. De hecho, la cobertura que da la antena es la que podemos ver en el dibujo en la izquierda. Cuando estamos hablando de las antenas sector simétricas, estas antenas difieren de las antenas sector tradicionales, sobre todo por la señal vertical que están dando, porque la señal vertical es la misma que la señal horizontal. Entonces, si estamos hablando de las antenas de 30 grados, por ejemplo, la señal vertical será también de 30 grados. Entonces, la cobertura será un poquito diferente. Digamos que con la antena sector simétrica pueden cubrir más área que con la antena sector tradicional. Aquí en esta comparación, en este slide, pueden ver que la zona que cubre la antena sector simétrica es más grande que la antena sector tradicional. Sobre todo, la antena sector simétrica tiene una cobertura que casi elimina la zona cero por debajo de la torre. Ustedes pueden saber que con la antena sector tradicional tienen la zona cero algunos metros por debajo de la torre. No alcanza la señal de la antena sector tradicional, sin embargo, con la antena sector simétrica pueden cubrir la zona ya por debajo de la torre. Tenemos clientes que han cambiado las antenas tradicionales por antena sector simétrica solamente porque no tenían la señal por debajo de la torre. Como he dicho, la antena tiene una as única. Aquí pueden ver que tal horizontal como vertical la señal es la misma. Esto es, por ejemplo, un ejemplo de la antena de 30 grados. Pueden ver que la señal tal X como Y es simétrica. Entonces, no hay diferencia entre, por ejemplo, con el montaje de la antena. Pueden montarlo a la torre sin que tengan cualquier distracción o sin que tienen que medir mucho la cobertura de la antena. Y la señal es muy, muy constante. Como he dicho antes, la antena, esta es una mirada a la señal que ponen las dos antenas. La antena sector tradicional, la antena sector simétrico. La antena sector tradicional, como pueden ver, tiene alguna zona cero y cubre una, digamos, tiene una cobertura de una elipse. Aquí, sin embargo, la antena sector simétrica tiene, ya cubre una zona ya por debajo de la torre. Ahí la zona cero casi no existe y cubre aún más zona que la antena sector tradicional. Si ustedes comparan la cobertura que tiene la antena sector simétrica y si quieren cubrir la misma zona con las antenas sector tradicionales, hay que decir que tendrán la misma cobertura si usan como mínimo tres antenas sector tradicionales para cubrir la misma zona que cubre una antena sector simétrica. Como he dicho, la frecuencia de la antena de esta antena es muy constante. Aquí podemos ver que desde 5,3 hasta 6,1 GHz la señal casi no cambia. Es la misma en comparación con la antena sector tradicional, donde la señal con el cambio de los GHz cambia bastante más que con la antena sector simétrica. Y otra cosa que hay que mencionar aquí, que no he mencionado hasta ahora, estas antenas funcionan solamente en la frecuencia de 5 GHz, o sea que no tenemos antenas en 2,4 GHz porque es casi imposible de producirlas. O si las produciéramos, serían unas antenas muy grandes por las ondas que ponen. Entonces, estas antenas funcionan de 5 hasta 6 GHz. Y pueden ver aquí, como he dicho antes, que la señal es muy, muy constante. Aquí tenemos una comparación con la antena sector tradicional. A lo mejor no se ve muy bien en este dibujo porque es muy pequeño, pero pueden ver que la antena sector tradicional, la apertura que pone la antena cambia un poco. Entonces, no siempre es la apertura de, digamos, 100 grados como ponen los productores, pero con el cambio de los GHz cambia también la apertura de la antena. De hecho, cuando ustedes están cambiando la frecuencia de la antena, tienen que tener en cuenta que a lo mejor con el cambio ya la antena no cubre la misma, no tiene la misma cobertura que tenía antes. Sin embargo, con la antena sector simétrica sí tienen, como pueden ver, casi no cambia, el ángulo de la apertura casi no cambia con los GHz cambiados. Lo que es también importante es que la frecuencia de la ganancia de la antena es muy constante también. Tal el patrón horizontal como el patrón vertical tiene la misma ganancia. Esta ganancia es de una antena de 30 grados, es la antena sector simétrica de 30 grados. La misma ganancia la tiene el patrón vertical y horizontal. Esto es, claro, una gran ventaja para el MIMO o MIMO, porque tiene una ganancia en ambos patrones, en ambos patrones, tan horizontal como vertical. Aquí tenemos una comparación con la antena, bueno, es una comparación con la antena Ubiquiti de 5 GHz, de 19 dBi, la apertura a 120 grados. Como pueden ver, la señal se va casi por todas las partes. Entonces, es una, aunque la antena tiene más ganancia que la antena sector simétrica de 30 grados con la cual la estamos comparando, esta no está distribuida, esta no es distribuida solamente para frente, para el ángulo de apertura de 120 grados, pero como pueden ver, casi, la antena interfiere por 360 grados alrededor. Sin embargo, la antena sector simétrica de RF elements no tiene lóbulos laterales. Entonces, pone toda la señal para frente y concentra toda la señal para frente. Entonces, no necesita tanta ganancia como las antenas, como las otras antenas, sin embargo, con menor ganancia. Tiene la señal muy constante y sin lóbulos laterales. Esto lo digo porque lo pregunto a mucha gente si las antenas interfieren o no interfieren. Hay mucha gente que está cambiando las antenas por las antenas tradicionales para probar si les va a mejorar la señal y si les va a mejorar, digamos, o si les va a cambiar la interferencia en la torre. Tenemos clientes que, por ejemplo, tienen 200 o 300 antenas tradicionales en las torres y empezaron con cambiar solamente dos o tres antenas para probar si mejora la señal. Y ahora están cambiando todas las antenas por las antenas sector simétricas porque la señal y el rendimiento ha mejorado tanto que les vale la pena comprar las antenas y cambiarlas por las nuestras. Esta es una comparación con la antena, digamos, comparable con el precio. Aquí tenemos también una comparación con una antena de Ubiquiti, que es una antena también de 5 GHz, de 22 dBi, a apertura de 45 grados. Pueden ver que aunque la antena tiene la apertura, es una antena con shield y pueden ver que la señal no es muy, digamos, muy simétrica. Se ve un poquito más a la izquierda. Sin embargo, la antena nuestra tiene la señal constante y simétrica y se va solamente para frente. No tiene lóbulos ningunos. Es una antena, la de Ubiquiti es una antena de titánico, que como pueden ustedes ver o como pueden saber, esta antena es cuesta, creo que es un doble de la antena sector simétrica que tiene, que estamos ofreciendo nosotros. Lo que se refiere a las aperturas de las antenas, nosotros tenemos siete tipos de antenas simétricas, empezando con la antena de apertura de 30 grados hasta la antena de 90 grados. Aquí pueden ver los lóbulos o los patrones de las antenas que dan cada una. Son las antenas de 30, 40, 50, 60, hasta 90 grados van con la apertura por 10. Entonces, la de más apertura es de 90 grados. Claro, cuando más abierta la antena, menos alcance da, pero de eso vamos a hablar en los slides más para frente. ¿Por qué estamos hablando de las aperturas? Las aperturas les permite una escalabilidad única en las zonas de sus clientes. De hecho, si tienen una zona donde no tienen muchos clientes y es una zona muy abierta y muy cercana, pueden utilizar, por ejemplo, una antena de 90 grados, cual cubre, digamos, si tienen ahí como 15 clientes, pueden utilizar antenas de 90 grados. Si ya tienen ahí muchos clientes y es una zona de, por ejemplo, de 90 grados, pueden dividir esta zona de 90 grados entre dos zonas de 40 grados, por ejemplo, o una zona de 40 o una zona de 50 grados. O si necesitan aún más, más señal por ahí o más señal distribuida, pueden dividir esta zona de 90 grados hasta tres zonas de 30 grados, poner tres antenas de 30 y tener aún mejor señal por ahí y dar mejor señal a los clientes. Entonces, de esto estamos hablando en este mapa. Como pueden ver, esto dice sobre la escalabilidad de las antenas. Entonces, pueden utilizar y pueden combinarlo de la manera que les conviene ahí en sus sitios que están ustedes usando. Aquí tenemos una comparación donde estamos comparando las antenas simétricas contra las antenas tradicionales. Las antenas tradicionales, no estamos diciendo nosotros que son peores y ahora no las tienen que usar ustedes. Estamos diciendo que las antenas tradicionales son diferentes de las antenas sector simétricas y cada una antena tiene sus ventajas. Aquí una comparación de las antenas sector simétricas y el alcance de estas antenas. Hay que decir que este alcance es calculado por nosotros y depende de muchas condiciones si la antena alcanza o no alcanza estos números. Por ejemplo, podemos ver que una antena sector simétrica tenemos aquí que alcanza unos 10,7 kilómetros. Esto debe de ser un número que la antena va a alcanzar 99%. Lo que nosotros tenemos, lo que se refiere a los clientes, por ejemplo, en México tenemos clientes que alcanzan con una antena de 30 grados hasta 25 kilómetros. Tengo también un cliente en Guatemala con una antena de 60 grados que aquí pueden ver que alcance, que nosotros decimos es de 6 kilómetros. Este cliente en Guatemala está alcanzando 23 kilómetros con la antena sector simétrica de 60 grados. Pero, como estoy diciendo siempre, eso depende sobre todo de las condiciones que tienen ustedes a su disposición. Con las antenas sector tradicionales pueden alcanzar todavía más kilómetros que con las antenas sector tradicionales. También el sector simétrica. También depende de varias condiciones. Este es el mismo dibujo que teníamos antes en el slide anterior. Pero mirándolo desde arriba, pueden ver que con las antenas sector simétricas casi no existe la zona cero. Esto está dicho ahí abajo en el dibujo. Y la apertura de las antenas y el alcance de las antenas visto, sobre todo, digamos, del cielo o desde arriba. Lo muy ancho son antenas sector tradicionales. Las más estrechas son antenas sector simétricas. Y el alcance dibujado o también visto desde arriba. Esta es una cobertura de antena sector simétrica para verlo animado, para poder suponer cómo se ve la señal animada. Y también tenemos una comparación a la antena sector simétrica con una antena sector tradicional. Cómo se comportan estas dos antenas en zonas un poquito más montañosas que campos planos. En el centro tenemos la más gris. Es una antena sector tradicional. Pueden ver que con una antena sector tradicional no pueden cubrir todos los clientes que tienen, digamos, en un valle aquí. Pero sí lo pueden cubrir con una antena sector simétrica como tiene la cobertura también vertical. O sea, que la apertura vertical pueden cubrir, en vez de utilizar, digamos, dos o tres antenas sector tradicionales, pueden utilizar solamente una antena sector simétrica para cubrir todos los clientes en un valle que pueden ver aquí. Como he dicho antes, no estamos diciendo que las antenas sector simétricas son las mejores antenas para todo. Estamos diciendo que son antenas diferentes, tienen sus grandes ventajas. Y aquí, en este slide, las estamos comparando con antenas sector carrier class, que son antenas tradicionales nuestras. Y estamos diciendo que las antenas sector simétricas son mejores usadas en las zonas más pobladas, en los sectores más estrechos, que las antenas sector carrier class, como, por ejemplo, pueden saber que la apertura más grande es de 90 grados de la antena sector simétrica. En las menores distancias o en las zonas montañosas, donde pueden utilizar muy bien la apertura vertical de las antenas. Los clientes cercanos, eso se refiere a las zonas más cercanas. Y, sobre todo, si tienen limitaciones en la torre, van a ver en los slides más para frente, que la antena sector simétrica es, digamos, un cuarto de la antena sector tradicional. Entonces, en vez de una antena sector tradicional, pueden poner a la torre como tres o cuatro antenas sector simétricas. Y, como las antenas no tienen interferencia, o sea, no tienen lóbulos laterales, pueden pegarlas una a otra sin que interfieran estas una con otra. Tenemos clientes que, por ejemplo, tienen pegadas siete antenas en la misma torre, muy, muy cerca de una a otra. Y hasta los radios que utilizan con ellas no tienen blindaje y las antenas no interfieren. Ya tengo una foto de un cliente que lo tiene instalado en Alaska. Lo van a ver en el final de esta presentación. Entonces, como he dicho, estas son las ventajas de antenas sector simétricas y también las ventajas sector carrier class. O sea, que las dos situaciones, cuándo es mejor utilizar una u otra antena de estos dos tipos de antenas que estamos nosotros haciendo o produciendo. Como he dicho, la estabilidad es única, o sea, que tenemos antenas de 30 hasta 90 grados. Este dibujo quiere decir que, bueno, está hablando sobre todo de la ganancia de las antenas que tenemos ahí en el centro. Las antenas de 30 grados tienen una ganancia de 18,5 dBi y se va bajando hasta los 10 dBi que está utilizando la antena de 90 grados. Como mucha gente me pregunta también por qué las antenas tienen tan poca ganancia y si no les hace falta tener más ganancia, tienen que tener en cuenta que las antenas no tienen lóbulos laterales, no tienen nada de interferencia. Entonces, no necesitan tanta ganancia como otras antenas. Les he dicho que las antenas son muy pequeñas. Estuvimos hablando del espacio en la torre. Si tienen problemas con el espacio en la torre, también es bueno utilizar este tipo de antena, ya que esta antena es un cuarto de antena sector tradicional. Y también mucha gente pregunta lo que se refiere a la consistencia de la antena, de qué está producida la antena o qué material estamos usando. Hay que decir aquí que nosotros estamos usando los mejores materiales que tenemos disponibles. La antena es una... Primero, hay que decir que la antena no tiene ninguna cosa activa. O sea, que es una cosa totalmente pasiva. Está construida de aluminio. Está construida también de plástico que es UV resistente. El plástico es muy durable. Está construida, el bracket está construido de stainless steel hardware. Entonces, no oxida hasta los tornillos los estamos utilizando stainless steel. O sea, que la antena es muy durable. También lo que la gente pregunta en caso de este slide es la garantía que estamos poniendo a la antena. La garantía es de un año, pero hasta ahora no teníamos ningún problema con las antenas que se vendieron hasta ahora. O sea, que no teníamos ningún caso de garantía. Como pueden ver en la antena, hay una cosa por detrás de la antena que se llama el twist port conector. El twist port conector es el trademark de RF Elements. Fue inventado por RF Elements. Y es una cosa por la cual se conectan varios tipos de radios a esta antena. Pueden ver que la antena no tiene pintes, no tiene nada de las cubas clásicas que tienen las antenas o que tenían las antenas hasta ahora. Y para eso sirve el twist port conector. Sirve para conectar varios tipos de adaptadores que son compatibles con varios tipos de radios para conectar estos radios a esta antena. Entonces, el sistema es modular. Significa que si ustedes utilizan, digamos, radios Cambium, pueden conectar estos radios a la antena a través de su conector o adaptador. O si utilizan radios de Ubiquiti o MikroTik, pueden utilizar también estos radios a través de los adaptadores especiales que pueden conectar a través del conector twist port. ¿Cómo funciona el conector twist port? El conector twist port funciona muy... es una cosa muy simple. Si quiere usted conectar la radio, solamente tiene que irlo así. Si lo quiere desconectar, el twist port alrededor tiene un anillo que hay que mover un poco para desconectar el adaptador con la radio y ya está. Entonces, este sistema les permite conectar los radios a esta antena en segundos. No hay que conectar ningún tipo de píxel. No hay que conectar ninguna cosa que se conecte muy mal o algo así. Simplemente gira usted el adaptador al twist port conector y ya está conectado. ¿Por qué hemos inventado el twist port conector? Lo que nosotros estuvimos viendo o estábamos viendo es que, o a lo mejor ustedes también lo saben, es que por los píxeles, los radios tienen o los equipos tienen las mayores pérdidas. Y nosotros lo que queríamos hacer es eliminar esas pérdidas. Como he dicho, en el comienzo estamos enfocados sobre todo a las innovaciones. Entonces, hemos decidido cambiar un poquito el paradigma inalámbrico y cambiar un poquito el número de unidades que consiste en el equipo de la antena inalámbrica o el equipo inalámbrico. Sabemos todos que el equipo consiste de tres unidades de antena píxel y píxeles y radio. Y lo que hemos hecho nosotros es que hemos quitado los píxeles del equipo, los hemos incorporado a la placa y lo hemos conectado a la antena directamente. Este es un prototipo de la radio que estamos inventando nosotros y a lo mejor este año viene, en el fin de año viene al mercado. Pero aparte de esto, un poco semejante cómo este sistema funciona también los otros equipos y los otros radios. Hablando de esto, inventando el Swissport Connector, hemos disminuido el número de unidades en el equipo inalámbrico de 3 a 2. O sea que hemos quitado todo lo que se refiere a los píxeles. Y el número de componentes de 18 a 12, entonces el equipo es muy, muy, digamos, muy simple o más simple que era ayer, antes. A lo mejor están preguntando cómo pueden conectar sus tipos de radios que están usando a la antena. Aquí pueden ver que tenemos varios adaptadores que conectan varios tipos de radios a estas antenas con el sistema Swissport. Pueden aquí ver que tenemos los adaptadores para radios Ubiquiti, para radios Cambium, para las placas Microtik también. Y los adaptadores que pueden ver en el tercero y el cuarto desde la izquierda son adaptadores con el blindaje. que son adaptadores para el UVPT blindados. Entonces, tenemos adaptadores también blindados y no blindados. De hecho, ustedes pueden utilizar el radio que usan ustedes. Si tenemos el adaptador para él, lo pueden utilizar con varios tipos de antenas desde el 30 hasta el 90. Por eso decimos que los equipos son modulares. Ahora, un poquito cómo funciona el adaptador. Antes han visto que el adaptador se conecta a la antena muy fácilmente y en segundos. Pues lo mismo es con el radio y el adaptador. Así se pone la radio adentro y así se quita. Es también cosa de segundos. Entonces, otra vez, ahí se pone la radio adentro y así se desmonta. Y si quieren ver cómo funciona todo el equipo, aquí tienen una muestra cómo se conecta la radio al adaptador y el adaptador a la antena. Entonces, pueden ver que la instalación de este equipo está hecha en segundos. No es necesario estar mucho tiempo en la torre conectando una radio a una antena por los píxeles y por los brackets. De hecho, tenemos algunos clientes que también tienen muchas antenas instaladas en la torre y su mayor motivo para cambiar estas por nuestras antenas que estamos ofreciendo nosotros es el tiempo. Que necesita una persona en cambiar o hacer un servicio o hacer un soporte en la torre a las antenas. Con nuestras antenas pueden ver que el soporte es muy rápido. Si quieren cambiar, por ejemplo, una radio que no funciona por una radio que funciona es cuestión de segundos. Sin embargo, si tienen alguna radio instalada con píxeles, sería mucho más tiempo en cambiar este equipo. A lo que se refiere a los radios, tenemos varios adaptadores para varios tipos de radios. para los radios Ubiquity. Tenemos adaptadores para el Rocket 5 as-Lite, 5 as-PPPPT-MP, Rocket M-5 y en los próximos días va a salir también el adaptador para el Rocket 5 as-PRISM que ya está hecho. Estamos esperando las primeras piezas que salgan de la producción. Entonces, yo creo que al comienzo de julio estará listo para la venta. También tenemos autores para los radios Cambium y, sobre todo, los autores para los radios o, digamos, las placas MikroTik. Son un poquito diferentes. Funcionan de tal manera que usted necesita instalar la placa adentro del adaptador y después cierra y lo pueden instalar o conectar del mismo modo a través del conector o twist port a cualquier tipo de la antena. Ya tenemos muchos clientes que están utilizando estas antenas. Aquí pueden ver algunos feedbacks de nuestros clientes que lo utilizan. Lo utiliza mucha gente en Estados Unidos. Lo utiliza mucha gente en Europa. Ahora lo empezaron a usar muchos clientes en América Latina y el feedback de los clientes es muy, muy bueno. Como he dicho antes, la gente prefiere cambiar estas antenas por las antenas de estos tradicionales que tienen las torres, sobre todo porque en América Latina hay muchas torres que tienen muchas antenas en sí. Y estas interfieren una a otra como la gente quiere ganar la mejor señal ahí en el campo. O sea que utilizan antenas con mucho ruido y estas después interfieren una a otra. Están cambiándolas por nuestras antenas para probar si va a mejorar algo y si se nota la presencia de nuestras antenas porque los clientes nos comentan que la señal ha mejorado mucho. El truco también va mejorando y bueno, la apertura es muy buena sobre todo para clientes que están por debajo de las torres. Aquí tenemos por ejemplo una muestra de la antena instalada también para los clientes que no podían sacar la señal de la antena que tenía el cliente nuestro ahí. Sin embargo, con esta antena afecto simétrica ya los clientes por debajo de las torres también están obteniendo la señal que pone la antena. También los clientes en Europa han dicho que lo utilizan mucho. Las antenas la están cambiando. Esto es un cliente de Albania. Pueden saber que Albania es un país muy montañoso. Entonces la antena afecto simétrica están muy buenas, sobre todo para esta zona. Y no sé si conocen la página rflab.com. Es una página que es sobre todo técnica. Entonces es un foro de los productos que está haciendo o que está produciendo RFElement. Tienen ahí varias secciones de los productos que estamos produciendo. Hay mucha gente que ya está inscrita en esta página y está discutiendo en el foro de las antenas, de las ventajas de las antenas. Y de su experiencia con las antenas. Entonces sí, si quieren saber más o si a lo mejor yo no les respondí algo que ustedes quisieran saber, a lo mejor lo van a encontrar en esta página. O si en el final, si me ponen alguna pregunta y yo no sé responderla porque yo no soy tan técnico como son mis colegas de los productos. Si ponen la pregunta aquí, no importa que el foro esté en inglés, pero si ponen la pregunta en español, también se va a responder porque si hay algo en el foro en español, los colegas me lo pasan para traducirlo, para que ellos puedan responder en el modo más apropiado. Y yo después lo traduzco otra vez, traduzco la respuesta también al español para que la gente lo lea en su idioma. En el fin, les voy a mostrar mejor algunas fotos de las instalaciones de nuestros clientes. Esto, pueden ver que, por ejemplo, en la foto central, pueden ver que las antenas están bien pegaditas una a otra sin interferir. Estas son antenas que utilizan los adaptadores que tienen blindaje. Y esta es una muestra del cliente en Alaska, que les he dicho que tenía siete antenas en una torre pegadas una a otra. Pueden ver que utiliza los radios Ubiquiti y utiliza los adaptadores sin blindaje, porque se ven los logos de los radios. Entonces, estos son adaptadores sin blindaje, sobre todo antenas de 30 grados. Y esas antenas no interfieren y la señal es muy, muy clara. Este cliente está muy sorprendido, este de la señal que ponen las antenas. Y esto es una instalación, a lo mejor algunos lo van a conocer, una instalación de nuestros amigos de Bifi Canarias. Esto es, creo que es en Tenerife, si no me equivoco. Y el pueblito que está ahí está a la distancia de cuatro o cinco kilómetros de las antenas. Y lo cubre la antena muy, muy, muy bien. Bueno, de RF Lab he hablado hace unos slides. Atrás pueden ver que sí, aquí se está hablando de las cosas muy técnicas. Pueden encontrar aquí mucha información sobre las antenas, sobre los alcances, sobre todas las cosas que a lo mejor la gente técnica va a querer saber. Y sobre todo, estamos presentes también en las páginas, en todas las redes sociales. En el Facebook, en el YouTube, en el Google Plus, en LinkedIn también, en el Twitter. Estamos poniendo, estamos tratando de poner muchas cosas y muchas referencias de nuestros clientes a las redes sociales, porque esas son las redes donde hay mucha gente y los visita mucha gente. Entonces, estamos poniendo cada día o cada dos o tres días, estamos poniendo novedades a estas redes. Entonces, pueden verlo también por ahí. Bueno, eso sería, creo que todo de mi parte. Por si acaso tenemos algunas preguntas, Vicente, por ahí, venga, voy a tratar de responderlas. Pues muchas gracias, Yuray, por tu presentación clarificadora. Y, bueno, nos están llegando algunas preguntas que te vamos a plantear. A ver, Tony Torres nos pregunta si dispondrán próximamente de alguna antena UltraDish superior a los 24 DBI actuales. Sí, estamos trabajando, aparte de que estamos trabajando en las antenas UltraDish nuevas, que son las antenas 380, que son las antenas 380, tendrán mejor, todavía mejores condiciones o mejores parámetros que tenían las antenas que estamos produciendo hasta ahora. Y, aparte de las antenas de 380 de 24 DBI, estamos trabajando en una antena que tendrá más de 30 DBI. No sé decir ahora mismo si tendrá 32, 35, o treinta y cuánto. Lo que yo sé es que estamos testeando antenas, aparte de la 24 DBI, que tendrá un platillo mayor, que tiene la de 380, y va a salir en poco tiempo. De hecho, si yo sepa algo sobre las nuevas antenas, voy a ponerlo también en las redes, pero no creo que vamos a tardar mucho en sacar una antena que tenga más de 30 DBI, una antena punto a punto. Muy bien, muy bien. Siguiendo con las preguntas de UltraDish, que veo que hay otra, José Rivas nos pregunta si tienen pensado sacar alguna antena como las UltraDish que se pueda conectar mediante conectores RPSMA en vez de con el sistema Twistport de Simper. Bueno, hasta ahora no tengo información que estamos trabajando en una antena así, que está preguntando el señor. Pero sí vamos en poco tiempo a presentar algunas antenas que serán un vídeo diferentes y los radios serán conectados o se conectarán a esas antenas, no a través del Twistport conector. Hay que estar al tanto, porque creo que van a ser presentados en poco tiempo. Muy bien, muy bien. Sergio Wask nos pregunta si está ya disponible el Twistport para Rocket 5 AC Prism de Ubiquiti, que creo que has hecho alguna referencia en la presentación ya. Sí, he hablado en la presentación de eso. Ya está, bueno, digamos, el prototipo está hecho, se está testeando. Y lo que yo he mencionado en la presentación es que yo creo, y estamos haciendo todo lo posible para que salga al comienzo de julio. Creo que al comienzo de julio están planeados los primeros adaptadores que van a salir. Entonces, yo creo que será en poco tiempo. Muy bien. También comentaros que ya también está disponible el Twistport 5 AC PTP-PTMP, que, bueno, me he dado cuenta que no lo teníamos colgado en nuestro e-commerce wifi.tienda, y en breve subsanaremos ese error y también lo incluiremos en el porfolio de productos de Simple RF Elements. Y a ver, veo otro momentito. Tony Torres también nos pregunta que qué placas de MikroTik se pueden insertar en el Twistport para Routerboard. Son las placas pequeñas. En la presentación decía que eran las placas de 9.1, 9.2, y creo que eran las placas 9.4 y 9.7. A ver, voy a pasar la presentación por ahí. Aquí está. El Routerboard 9.1, 9.2, 7.1 y 4.1. Perfecto. Muy bien, pues, si no llegan más preguntas, vamos a despedir el webinar. Las preguntas que quedan sin contestar, por quizás ser demasiado técnicas, luego posteriormente las contestaríamos por e-mail. Quiero daros las gracias a todos los asistentes a este webinar, comentaros que se está grabando y que en breve lo colgaremos en nuestro canal de YouTube, en el canal de YouTube de Infinitel. Por último, informaros que el próximo jueves 23 de junio a las 4, a la misma hora, realizaremos el próximo webinar que versará sobre cómo configurar una cabecera de Gepon o LT mediante el software web de TGMS. Será impartido por Telnet Redes Inteligentes. Y lo último, Yuray, muchas gracias. Sabes que en Infinitel tienes tu casa y que si algún día te dejas caer por Ibiza, pues, serás bienvenido. Y gracias a todos los asistentes. Seguro. Si paso por ahí, seguro estoy ahí. Perfecto. Pues lo dicho. Gracias, Yuray. Gracias a todos los asistentes.